Me sobran las palabras Y yo soy lo que reflejo Tu amor en el espejo Camino sobre el fuego La culpa es una excusa Con la guerra me llevo Ya pasé el miedo y la tristeza Lo quiero escuchar quemando en mi cabeza Aprendí sufriendo tantas veces No voy a luchar con esto que me pasa Yo voy a quemar hasta el último abrazo Si vuelvo a venir, si vuelvo Te doy mis ojos, míralos Te doy mis sueños, míralos No quiero nada No espero nada Amar así me da valor Perder es parte del amor No cambia nada Aunque me digas que no Yo voy a quemar hasta el último abrazo